El Colegio Dalkis de la Chacarita es apenas una de las 34 instituciones que urgen una reparación. Pero hasta el próximo año no hay dinero para arreglar las seis aulas que están clausuradas por riesgo de derrumbe desde el año 2015. Y es que los 10.000 millones de guaraníes anuales que recibe la comuna por Fonacide no alcanza para todos. Con 10.000 millones nos vamos a poder atender, porque el gasto básico para una escuela va de 1.000 a 2.500 millones en una intervención integral de infraestructura. Un 30% de estos fondos se destina al almuerzo escolar. Restando ese dinero quedan unos 7.000 millones de guaraníes para obras en escuelas. El director recordó que es el MEC el que define las instituciones que serán priorizadas para intervenciones con Fonacide. Este año la plata alcanza solo para siete. La que está en proceso de ejecución de obra y finalización, está en la última etapa, es Pablo L. Ávila. Tenemos para inaugurar este año, posteriormente a eso tenemos que empezar en el próximo mes tal vez, si todo nos va bien, Felipe Toledo, Eudoro Cáceres, Adela Esperati y República Oriental del Uruguay. Y las otras dos que están en proceso de aprobación de plano, ya en la última etapa del municipio, para hacer la nueva licitación, es Fulgencio Remoreno y L. Petit. ¡Gracias!